En otras noticias, Beijing ha pedido a Japón que trabajen con China para embursar el multilateralismo y el libre comercio. Durante un encuentro celebrado este miércoles en la capital china con el ex primer ministro japonés Yasuo Fukuda, el premier, Chino Li Keqiang, instó a ambas partes a embursar la cooperación en campos como el comercio, la inversión y la alta tecnología. Li destacó que China y Japón son dos economías importantes para lo que estrechar su cooperación bilateral no solo es beneficioso para ambos países, sino también para la economía mundial. Asimismo, instó a que haya más inversión y comunicación desde Japón. Fukuda, por su parte, elogió la visita del primer ministro chino a Japón de mayo y señaló que ha embursado la comprensión y la cooperación mutuas. Fukuda también aseveró que los líderes empresariales japoneses desean embursar los lazos con China y expandir la cooperación.